Iglesia, vamos, aleluya, juntos en esta hora a meditar en la Palabra del Señor, porque cada vez que la Palabra de Dios es predicada, aleluya, Dios tiene un mensaje nuevo para nuestros corazones, amén, aleluya, Lucas, San Lucas, capítulo diecinueve, en versos cuarenta y uno, ¿estamos allá? ¿estamos allá? En reverencia a la Palabra de Dios, ¿saben qué creen que la Palabra de Dios tiene que ser reverenciada? Diga, amén, amén, aleluya, ya estamos todos, vamos entonces a leer la Palabra del Señor mando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de nuestros hijos. Escrito está, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, hoy quisiera que hoy supieras lo que te puedo traer más, pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ninguna piedra sobre otra porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Diga conmigo, Dios es bueno y para siempre es un misericordia. Diga fuerte, Señor Jesús, hable para mi vida en esta hora, a través de su palabra. Amén y amén, Jesús. Sobre su asiento, por favor, todo su asiento y la iglesia del Señor Jesús le da un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Y así lo de Dios, y así lo de iglesia. Mis amados y queridos hermanos, todos nosotros sabemos acá la importancia que hay en dejar entrar a Jesús en nuestro corazón. A ver, la importancia que hay en dejar entrar a Jesús en nuestros hogares. Hay como hoy una importancia grande en esto. ¿Qué dice? Amén. La vida dice que cuando, aleluya, saca de Jehová, aleluya, a Jesús en su casa, las cosas cambiaron, ¿sí o no? El corazón de Zacchaeus fue transformado por Jesucristo. Porque la palabra que sale de la boca de Jesús, hermano, tiene poder, amén. Tiene poder para cambiar, tiene poder para libertar. Y cuando, aleluya, Zacchaeus escucha a Jesús amar, lo escucha predicar, Zacchaeus se da cuenta que la vida que él estaba viviendo fue una vida que a Dios le ha ganado. Amén. Cuando nosotros, hermano, estamos lejos de Jesús. Cuando nosotros, cuando el ser humano está viviendo la vida conforme a sus propios pensamientos, conforme a sus propios deseos. Cuando el ser humano dice, yo, aleluya, quiero vivir mi vida así, y lo que yo que trae, se mete en mi vida, diga gloria a Dios, hermanos. El ser humano comienza a acabar este mundo. Pero con esos actos, aleluya, desagrada a Dios, y a su nombre. Y usted sabe muy bien, iglesia, que este mundo, y las cosas que están en este mundo, algún día, serán destruidas. Amén, hermano, amén. Por eso es que la Biblia nos habla, la Biblia nos dice, hermano, que el ser humano debe de acercarse a Dios, ahora que todavía es tiempo. Todavía, aleluya, hermano, Dios, aleluya, hermanos, hermanas, está presto para ayudarnos. Dios está presto para socorrernos. Cuánta gente allá afuera que está, hermanos, al bote de la muerte. Cuánta gente allá afuera llorando que quiere salir de la droga de la corte o no puede, y es su nombre. Cuánta gente le quisiera un ayuda, un socorro. Pero, aleluya, le es difícil. ¿Por qué? Porque las cosas de este mundo le tienen a cabo de la Cristo libre. Cuando Jesús llega a Jerusalén, la Biblia dice que Jesús comienza a mirar a la ciudad de Pablo. Y cuando Jesús ve la ciudad, le da tristeza, le da, aleluya, sentimiento. Y a causa de esto, Jesús comienza a mirar. Díganlo, hermanos. Jesús comenzó a llorar. ¿Por qué, hermanos? Porque de repente, viendo la ciudad, comenzó a contemplar, hermanos, aleluya, la maldad que había dentro de la ciudad. Comenzó a ver, hermanos, la libertad que tenían los moradores de la ciudad para hacer lo que ellos querían. Y se habían apartado de la palabra de Dios. Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que fue sacado como mano fuerte de Jehová, de tierra, de sedumbre. Díganlo de Dios. Israel que conoció, mis amados y queridos hermanos, y que vio las maravillas que Dios hizo en el desierto, que Dios hizo en el mar, que Dios hizo en la tierra prometida, porque Dios tuvo que derrotar a los que estaban en la tierra prometida, para que Israel tome posesión de lo que Dios había prometido. Ellos quieren todo esto de que Cristo vive, para que en un momento se apartaran, hermanos, de la ley de Dios. Se apartaran de la palabra de Dios. Cuando el ser humano se aparta de la palabra de Dios, el ser humano comienza a vivir a su manera. Señor, hermanos, díganlo a Dios. Y cuando es la causa, que Jesús comienza a llorar. Porque en el libro, aleluya, mis amados y queridos hermanos de Romanos, díganlo a Dios. La Biblia nos habla acerca de vivir en el Espíritu, y de vivir en la carne, ¿cierto? La Biblia dice que el que se ocupa de las cosas del Espíritu, aleluya, se está ocupando de vida eterna, amén. Pero que el que se ocupa de la carne, se está ocupando de la muerte, de la perdición, y de la muerte. ¿Cómo se encontraba, Dios sabe? ¿Cómo se encontraba los colabores? Hermanos, pidiendo en la carne, pidiendo en la perdición. Por eso Jesús tomó, por eso Jesús comenzó a el tristecer, se diga a Cristo vivir. Y Jesús dice esas palabras, hermanos, ¿cómo quisiera? Que hoy supieras lo que te puede traer paz. ¿A qué estaba Jesús? ¿Por qué estaba Jesús allá? Para traer paz. ¿Por qué hoy Jesús está la luz para nuestro corazón? Porque nos quiere traer paz. Para traer paz. ¿Y es su nombre? Porque mucha gente en la muerte. Que, hermanos, de repente todavía no están pasando por momentos difíciles. Que de repente todavía tienen fuerza, tienen salud, tienen dinero. Esta gente, si usted va a hablar acerca de la palabra de Dios, le dice, No, yo no tengo tiempo para eso. No, yo no quiero escuchar aquello. ¿Por qué? Porque de repente cree que lo tienen todo. Es su nombre. Pero usted sabe, hermanos, que la vida, aleluya, en el ser humano cambia de un momento a otro. A veces estamos bien, pero de repente estamos mal. A veces estamos sanos, pero de repente vi una enfermedad. Díganme, hermanos. Pero cuando la persona tiene a Cristo, la vida nos dice, hermanos, hermanos, que el Señor, aleluya, cuando nosotros le servimos, el Señor promete evitar de nosotros toda enfermedad. Quiere decir que si la enfermedad viene, tarde o temprano tendrá que irse. ¿Por qué? Porque hay una promesa de Dios que repose en nuestra vida. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Díganme, hermanos. Díganme, Cristo vive. Jesús ha venido para traernos paz a nuestros corazones. Pero para que nosotros podamos recibir esta paz, tenemos que recibir a Cristo en nuestra vida. Si usted quiere tener, si usted quiere vivir una verdadera paz, si usted quiere experimentar una verdadera felicidad, usted tiene que estar agarrado de Cristo. Si usted sigue viviendo su vida en nuestra vida, aleluya, las cosas cada día se volverán más difíciles, se volverán más duras. Diga gloria a Dios. Cada día usted comenzará la destrucción. Jesús dice aquí, aleluya. 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 Pero esto, pero eso ahora está oculto ante tus ojos. Por lo tanto, te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un culo y te rodearán y te encerrarán por todos los lados. Diga gloria a Dios. Dios, que los salen los moradores, habían rechazado a Jesucristo, habían rechazado la palabra de Jesús. Y por rechazar la palabra, Jesús dijo, por rechazar esta paz que yo le he dado a entregarles, tus enemigos se levantaron por aquí. Yo pregunto, ¿quién de ustedes cree que hay que enemigo que nos quiere destruir? ¿Quién de ustedes cree que hay que enemigo que nos quiere destruir? ¿Quién de ustedes cree que hay que enemigo que nos quiere destruir? ¿Ustedes son? Si no hay, si no existe, digan conmigo que el Señor no reprenda. Diga más fuerte que el Señor no reprenda. Existe este enemigo llamado Satanás, hermano, que el Señor no reprenda. y Jesús es el único que nos puede ayudar. Como los moradores de Jerusalén rechazaron la palabra de Jesús, Jesús dijo, tus enemigos se levantarán contra ti. Se levantarán contra ti, te rodearán, te destruirán a ti, a tus hijos, a tus familias, dice aquí la palabra de Dios. Y viene lo que dice acá, aleluya, en el verso 44. Te regalarán a ti y a tus hijos dentro de tus murales. No dejarás ni una piedra sobre otra, preste mucha atención a lo que dice acá. Porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Amén. Yo siempre digo, el diablo siempre prepara trampas contra nosotros. Pero antes que nosotros caigamos en estas trampas, Dios siempre se le adelanta. Todo lo que el diablo clame en los secretos, Dios lo saca a la luz para que usted tenga cuidado con su familia. Y a su nombre. La Biblia dice que, aleluya, era el tiempo de la ayuda de Dios para que los sabés que ellos lo rechazaron. Amén. 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 Hoy es el tiempo de Dios para que tu vida. Jesús dice acá, aleluya, era Cristo vivo. Porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Porque hoy usted está escuchando esta palabra. Porque Dios vino a salvarte. Porque hoy Dios ha permitido que usted esté aquí en este lugar. Porque Dios sabe todas las trampas que el diablo tiene contra ti, contra tu familia. Y antes que esto pase, antes que esto suceda, Dios se le adelanta. Y es por eso que Él te encaminó hoy aquí en este lugar. Yo sé que tuviste soltáticos, yo sé que de repente tuviste ese experimento. Me he pedido hoy aquí en este lugar a más fuerte Dios, más fuerte y más poderoso. Fue nuestro Dios que te permitió que estés hoy aquí sentado para escuchar la palabra y a su nombre. Hoy es el tiempo. Es el tiempo de Dios. No sé si tú lo sabes reconocer. Los moradores de aquel tiempo no supieron reconocer que era Dios que los quiso ayudar, pero no quisieron ayudar a Dios. Porque quisieron vivir a su manera. Quisieron, aleluya, todavía decían, todavía quiero disfrutar a mis años. Pero no sabían que el diablo es el diablo. Y es un hombre. De repente tú puedes decir más después. Más adelante, pero no sabes, mi hermano, mi hermana, las tramas del enemigo contra tu vida y tu familia. Pero lo que sí sabemos hoy, que en este día es el día que Dios ha preparado para ti y tu familia. ¿Para qué, pastor? Para que hoy pueda adentrar en tu corazón la verdadera paz, la verdadera felicidad, el verdadero gozo. Que solo se lo tiene con Cristo, que solo se lo tiene con Cristo, que solo se lo tiene con Cristo, Jesús. Un fuerte aplauso al Señor y Santo Cristo. Y a su nombre, Jesús le dijo a nosotros, hoy me he venido para que conozcan la verdadera paz. Pero hoy, te digo, Jesús, sus ojos están cegados. Yo creo acá, que hay gente que hoy entendió la palabra de Dios. Que hay gente que hoy fue ministrada para la palabra de Dios. Gente que en el Espíritu de Dios está tocando tu corazón. Oye, Señor, que dice, hermano y hermano, no digas más a tu propia manera. No te apoyes más a tu propio pensamiento. Y hoy reconoce a Jesús en tus caminos. Acárate desde hoy en adelante del amado de Jesús. Para que no buscas la verdadera paz y el verdadero gozo. Y a su nombre. Yo quiero preguntar rápidamente acá en el amor de Dios. Habrá alguien en esta tarde que quiera recibir a Jesús como su salvador. Hay alguien en esta tarde que reconozca que este es el tiempo de Dios para salvarte. Si alguien lo quiere hacer, venga acá adelante. Vamos a hacer una oración por su vida. Para que tu nombre quede al estado de mi hijo de la vida. El diablo vendrá a levantarse contra ti, pero tú ya no estarás seguro. Tú estarás protegido porque cuando el diablo venga, Jesús saldrá a la luna defenderte a ti y a tu casa. ¡Amén! No hay nadie que quiera loco de la paz. Le aplauso. Viene corriendo acá a eso. Dios te bendiga gratis. Te bendiga a ti. ¡Venga! 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 Para tu vida. ¿Qué más? ¿Qué más quiere tomar esta decisión? De decir, hasta hoy camino conforme mis propios pensamientos. De hoy más adelante caminaré, aleluya, tomando la mano de Jesús. No hay nadie más. No hay nadie más. Dios está tocando por la razón ahí. Pero hay algo que me dicen, ¿por qué no vas a hacer? ¡Dónde quieran tus amigos! recuerda esto las cosas de este punto serán destruidas tarde o temprano el que está en Cristo este permanecerá para siempre este es el día de la oportunidad de salvación para tu vida este es el tiempo de Dios que ha preparado para siempre y es el tiempo aleluya y a su nombre diga gloria a Dios póngase de pies iglesia por favor vamos a orar aleluya y vamos aleluya a hacer la oración de fe por nuestros hermanos que hoy tomarles una gran decisión porque el servir a Cristo es una gran decisión quiero que repiten conmigo estas palabras ustedes tres que están aquí adelante bien fuerte digan conmigo Padre en esta hora yo reconozco mis errores mis pecados que he cometido delante de tu presencia diga Padre yo creo que Jesús es su hijo y hoy lo recibo en mi corazón como mi único y suficiente salvador de mi alma diga Señor Jesús anota mi nombre en el libro de la vida para que amén y bienvenidos serán los caminos de Dios sigan adelante aleluya sigan adelante bienvenido bienvenida aleluya bienvenido eso eso aleluya den un fuerte aplauso al Señor acérquese donde el joven que está ahí para que agote su nombre aleluya eso acérquese yo del joven para que agote su nombre de Israel aleluya y la iglesia den un fuerte aplauso al Señor Jesucristo este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar que salvo ese cuerpo de llave al demonio al malos que cocitan de pesca este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar de aguas de aguas y no me canso Amén. Amén. Y esa salva se salvará, y esa salva se salvará, y con su santo Espíritu, amén. Amén. Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra que has amado para mi vida y para mi corazón. Diga gracias, Señor. Amén y Amén.